Hola amigos de youtube hoy voy a hacer un video bastante corto porque les voy a enseñar lo que me compre el review de Diamonds Mint es un unicornio bueno lo voy a empezar a abrir aqui esta me voy a tener otro minuto y pues aqui esta tiene pelo muero su piel es como el de rarity pero son como unas esmeraldas un unicornio ah se le voltea la cabeza se le bajan los brillitos esto es lo que traia un cepillo rosa un broche y espero que les haya gustado comenten denle like y suscríbete para mas videos como estos bye